¡Suscríbete! 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 Un amor, un amor limpio y sincero Pero de desentenderlo que no puede continuar Te sufrí por meter y dones por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele, pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías, ya sé alguien existía Aunque sé que sin tus besos, mi alma quedará vacía Lo lamento, ya no podemos continuar Si tú ya lo sabías, sí, vida Te entiendes de esto no fue una mentira Y tampoco hipocresía, siempre dije la verdad Un amor, un amor limpio y sincero Pero de desentenderlo que no puede continuar Te sufrí por meter y dones por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele, pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías, ya sé alguien existía Aunque sé que sin tus besos, mi alma quedará vacía Lo lamento Ya no podemos continuar Y la mitad que nos acompaña Un permiso Un permiso Muchas gracias a ustedes también Muy amables, con permiso No se oye Ni se oye Tú cállate Rafa No más para que no digan que somos rancheros ¿Quieren otra sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, si quieren Un saludo para los amigos de Icta Producciones Los amigos de Icta Producciones Yo también andaba por aquí ¿Quién oye? Luis Elizalde Luis Elizalde, gran compositor Y gran amigo de nosotros, también colaborador De Furia Musical De la revista Furia Musical También queremos saludar a Pilo Y sus tremendos Y a todos los staff Un saludo también para su ingeniero En audio Mi compadre Carlos García La Papa Esa es de Pilo, esa es buena Compadre Vámonos con esto Va para mi compa Marroquín Mande No, no, no nada, ¿verdad? No quiso decir nada No quiso decir nada Un saludo para mi compa Marroquín Con esto Mi compadre americano ¿Eh? Mi compadre americano Mi compadre americano Él toma fotos bien bonitas Para mi compadre Arturo Que me está prestando el acordeón Sí Toma fotos bien bonitas Y además bien baratas No como otros Chino No como otros Chino Para el primo Juanito también Juanito Que va a hacerse una manita de dominó Primo Juan bueno para el dominó Según Esto fue Según supimos Para el compadre Marroquín El otro es el que dice Gallo Para Susanita tenía un razón ¿Cómo se llama Gallo? ¿Cómo le dicen? Mi compadre Gallo Para mi compadre el Fotoño Mira como nos están viendo todos compadre Ya están bien aburridos todos compadre Vámonos Fotoño Fotoño Papá de Fotoño Papá de Fotoño Vámonos Se llama Y dice Poema 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 Con esa alegre mirada De la primavera Sí Juanjo aquí Ternura infinita Y un río de amor Para dar Estrella que alumbra Mi noche Mis horas más tristes Enviada a la tierra Para enseñarme a amar Y apriételo mi primo Apriételo Apriételo Sonrisa alegre mirada en la primavera Ternura infinita Ternura infinita Y un río de amor Para dar Estrella que alumbra Mi noche Mis horas más tristes Enviada a la tierra Para enseñarme a amar Se vierte el regalo Que viene directo del cielo A enseñarme el camino correcto Que tengo que andar Es mi fe Mi sentirme Y pensar lo que tengo que hacer Es palabra Poema de amor Convertirme en mujer Es mi deseo Es mi deseo de vivir Y algo más En darle al mundo La razón de mi verdad Mi gran amor Despierta cada amanecer Es mi poema Convertido en mujer Y a ver ese de Linares Nuevo León ¿Otienda? Y esto es Sábado Siguiente Se vierte el regalo Que viene directo del cielo Enseñarme el camino correcto Que tengo que andar Es mi fe Mi sentirme Y pensar lo que tengo que hacer Es palabra Poema de amor Convertido en mujer Es mi deseo De vivir Y algo más Y darle al mundo La razón De mi verdad Mi gran amor Despierta Cada amanecer Es mi poema Convertido en mujer Amables amigos Taminas y caballeros Un placer enorme Haber podido estar con ustedes Este día tan especial Muchas gracias De veras A la familia Del señor Lorenzo de Monteclaro A todos sus hijos A su esposa Muchas gracias Por haber pensado en nosotros Para estar contigo esta noche Muchas gracias Nos queremos mucho Ojalá y Diosito Conserve juntos Muchos Pero muchos años más Al señor Lorenzo de Monteclaro Y a su linda esposa Con todo respeto Mil felicidades Con permiso Hasta aquí Beso Gracias 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 Otra Otra Ahí viene Pilo ¿Qué pasa Pilo? Señor Elizondo Sí señor Ya en este momento Ya no es Pilo El de los tremendos Ya se convierte ahora En el señor Elizondo Al señor Elizondo ¿Quién es la de ¿Quién es la de La de los alegres de Terán Compañe? Mándeme Rafita ¿Eh? Ay porque hablas así Ay es que hablas así como que bien romantical Me puse nervioso Me puse nervioso Ay hablas quién sabe cómo Rafita Últimamente Así como que bien cachorron Déjame ser Ay déjame ser A compraser al señor A Lorenzo Y si quiere que se venga a cantar Que se venga ¿Dónde está el señor Lorenzo Monteclaro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que nos haga el honor No ya no está Si está Venga Ven tú Ven tú Ven El señor Lorenzo Monteclaro ¿Dónde anda? Pilo Mande Es decir yo No tengas miedo de llorar Ahorita a ver si vamos a A poder cantártela Seguro que sí El señor Lorenzo Monteclaro Vámonos a complacer esto Que estamos solicitando Esto es señor Ahí viene Ahí viene Ya el señor Lorenzo Monteclaro Ahí viene ya para acá Pásenle Pásenle con nosotros Háganos Háganos el honor señor Háganos el honor De estar aquí en este escenario Compartiendo esta canción A todos El aplauso no se oye El aplauso es fuerte Véngase Te vas ángel mío Ya es hora de partir Dejándome alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Hoy es todo dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con él un nombre y la fecha Y el día en que fallecí Ay caray Ay caray